¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. Feliz Día del Amor o San Valentín para todos ustedes, o mejor dicho, para todos los cornudos. Nah, mentira, que no te digan en la esquina el venado, el venado o el socio. ¡Uepa! ¿Qué le pasaba? Pero bueno, sabemos que hay gente que en el Día del Amor puede estar pasando por una mala situación y estar triste. ¿Por qué? Porque imagínate tipo 14 de febrero y te peleaste con tu novia hace, no sé, un par de días. Y estás hiper mega sad. Creo que esta es una canción que vamos a escuchar, que es un poco triste, pero vamos a darle un play. Corona acaba de abrir su propio canal de YouTube. Me siento mal, es la canción. Yo a esta canción, si no me equivoco, creo que ya escuché esta canción. No sé si es una reversión de coro. No tengo ni idea, voy a buscar acá porque yo me acuerdo que... Yo recuerdo haber reaccionado a una canción que se llamaba... Me siento mal, Corona. Federico Macay, reacción. A ver. ¿Ves? Es esta. Corona Fits Jimbo. Se ve que esta es una nueva versión o un videoclip que le han hecho. Vamos a chequearla, pero lo que más me importa en este momento, literal, lo que más importa en este momento es que, bueno, Corona tiene un nuevo canal de YouTube, así que toda la gente que esté viendo este video, me gustaría que vayan a suscribirse al canal del nuevo de YouTube de Corona. Lo voy a dejar abajo en la descripción y también en el primer comentario. Vayan a apoyarlo. Esto no es con ganas de tirar riff ni nada, pero bueno, se ve que parte del grupo, uno está por un lado y otro por otro, o por lo menos la distribución de la música de coro se comenzará a hacer en este canal de YouTube. Así que, bueno, vamos todos a apoyarlo, pero primero que nada vamos a escuchar la canción de Corona Fits Jimbo. Siento que sin ti nada es igual y siento que contigo ya no sería lo mismo. Hicimos mal en juntarnos, pero también hicimos mal en rompernos. Dice, hey. Me siento mal porque tú estás mal, pero no creas que voy a cambiar. Sé que nos quisimos, pero lo hicimos mal y esta relación ya no puede seguir más. Me siento mal porque tú estás mal, sí me acuerdo de este tema. Tú estás mal, tú estás mal, pero no creas que voy a cambiar. Sé que nos quisimos, pero lo hicimos mal y esta relación ya no puede seguir más. Me siento mal, pa' ti no fui perfecto. Soy un torpe lleno de defectos. Sé que no te di mucho a... No, guay, la puta madre. Willy, la concha de la lora está actuando, que es un jefe. Siempre traté de hacer lo correcto, pero todo me salía al revés. Me perdonaba, fallaba otra vez. Y me di cuenta tiempo después de que yo no soy lo que vos querés, lo que necesitas. Y me di cuenta tiempo después de que yo no soy lo que vos querés, lo que necesitas. Es mejor que ahora te vayas, antes que sea demasiado tarde. No quiero que llegues a odiarme. Sé que piensas que soy un cobarde. Sé que piensas que soy un cobarde. Pero la verdad... Es que yo no creo que pueda cambiarme. No. No te puedo negar que voy a extrañar tu calor. Ya te pedí mil veces que me perdones mi amor. Por todo el daño que causé fue mucho eso. Yo lo sé, créeme que no volveré a joderte la vida otra vez. Y me iré muy lejos con tu recuerdo. No importa si en el camino me pierdo. Sé que me odias y yo estoy de acuerdo. Pero quiero que sepas lo que pienso. Y me iré muy lejos con tu recuerdo. No importa si en el camino me pierdo. Qué tema triste se siente, ¿no? Hacía mucho no lo escuchaba. No logro identificar si lo grabaron de nuevo. Pero tiene una linda calidad de audio. Y bueno, es un tema triste. Es otra faceta de coro. Creo que hacer este videoclip también... Afirma. Yo en una conversación con él le había preguntado qué quería seguir haciendo, ¿no? Qué encaria la música le iba a dar. Y me había dicho que quería aflojar con un poco de lo que era como hablar de drogas y todo eso, ¿no? Yo no lo veo mal. Yo veo como que... Lo que pasa es que por ahí la temática de droga es un poco tabú. Y yo por ahí cuando veo las entrevistas a coro es como que siempre... Ah, sí, pero tú hablas de drogas en tus canciones. Y no sé, yo no lo noto tan cómodo cuando le preguntan eso porque tendría que ser algo como más normalizado. Tampoco vengamos a normalizar la droga acá. Lo que quiero decir es que es música y hay que divertirse y no creo que... Un artista no solamente sabe hablar de una temática, ¿entendés? Fijémonos. Es como el TikTok ese. No puedo creer que el que hizo esta canción, ¿no? Me siento mal, haya sido el mismo que haya hecho Pedido Yema, ¿no? Pero es muy bonita la canción. Sé que me odias y yo estoy de acuerdo. Pero quiero que sepas lo que pienso. Que porque me siento mal, porque tú estás mal. Pero no creas que voy a cambiar. Sé que nos quisimos, pero lo hicimos mal. Y esta relación ya no puede seguir más. Me siento mal, porque tú estás mal, tú estás mal. Pero no creas que voy a cambiar. Sé que nos quisimos, pero lo hicimos mal. Y esta relación ya no puede seguir más. Me siento mal, no puedo seguir. Tanto tiempo sin verte reír. Parece que solo te hago sufrir. No es lo mismo, no voy a mentir. Lo noto en tus ojos cuando me ves. Sé que te he fallado más de una vez. Por esa razón es que no me crees. Todos te dicen que me dejes, que él no va a cambiar. No puedo pensar, me va a doler el verte marchar. Cuando quiero hablar, empiezo a pelear. Ya no puedo verte llorar. Entiende que no te quiero lastimar. Pero todo se tiene que acabar. Tranquila que ya no te voy a buscar. Ahora tu vida puede disfrutar. Ahora tu vida puede disfrutar. Hace lo que quieras, baby. Me voy. Me retiro de aquí. Me siento mal si no estás aquí. Como tú sufriste, baby. Yo también sufrí. Traté de dar todo por ti. Me duele que terminas. Y te quiero y que seas feliz. Pero no puedo más. Ya no puedo más. No podés seguir en una relación que te provoca más daño que alegría. Porque para crecer hay que tomar decisiones. Porque para crecer hay que tomar decisiones y la vida se basa en decisiones. Una vez había leído una frase que decía, los que toman decisiones difíciles tienen una vida fácil. Y los que tienen una vida fácil y al revés era la cosa. La puta madre. Se me trabó la cabeza ahí cuando quise decirme. Quise ser el poeta y no me salió. Pero bueno, se entendió. Los que toman decisiones difíciles tienen una vida fácil. Los que tienen una vida difícil toman decisiones fáciles. Ahí está. Dejarlo ahora es la mejor que podemos tomar. Por eso mejor terminar ahora. Que tenemos tiempo para continuar. Muy lindo. Muy lindo. Yo ya dejo mi comentario. Me suscribo. Esto es lo que tienen que hacer toda la gente que está en este canal. Me gustaría que toda la ranchada ARMY vaya a comentar lo que es el video de coro. Y por lo menos suscribirse a su nuevo canal de YouTube. Acá está. Pum. Es tan solo esto. Suscribirse y activar la campanita. Notificaciones todas. Y vamos a comentar. Vamos. Revivir este clásico. Hizo emocionarme. La verdad que sí que me agarró como una melancolía. Y yo sé que hoy es 14 de febrero. Día de los enamorados. Y esta noche vamos a estar haciendo un stream. Vamos a estar conversando. Charlando. Claramente todas las temáticas van a ser de amor. Y vamos a hablar sobre relaciones. Relaciones tóxicas. Amores que han salido bien. Mal. Creo que es una temática que importa este día. Así que bueno. Los quiero muchísimo. Este es el canal de Corona. Como pueden ver. Buscan Corona. Me siento mal. Y comentenle que vienen de la ranchada armia. O suscríbanse. Que está. Es nuevito el canal. Así que estaría muy bueno. Que vayan a suscribirse. A su canal de YouTube. También los invito a todos a seguirme en Instagram. Mi Instagram es Macay Fede. Aparece siempre en la pantalla. Ahí. Acá está. Y nos vemos en un próximo video. Los invito siempre. Como digo. No te pierdas el stream de hoy. Que va a ser durante la noche. Así que apretá la campanita. Suscribirte. Notificaciones todas. Te mando un beso gigante. Gigante. Y nada. Si estás viendo esto un 14 de febrero. Y te estás sintiendo solo. No te sientas solo. Sinceramente. No te sientas solo. Pero si estás pasando este día por ahí sin pareja. Recordá que todo esto es marketing. Y todo esto está hecho con el objetivo de que la gente gaste dinero. ¿Ok? Un besito.